¡Hello YouTube! Hoy haremos una pulsera de gomitas un poquito más complicada, se llama Candy Twist, porque lleva como unos caramelos al centro. ¡Hola! ¿Qué tal mis queridos florilocos? Seguramente ustedes habrán dicho, ¡uy! Floritere hizo el telar para las pulseras de ligas y ya no va a hacer más tutoriales de pulseras de ligas. Pero sí, yo se los prometí y vamos a hacer más pulseras. En esta ocasión vamos a hacer una pulsera con un grado de dificultad más alto, en el cual sí se utiliza todo o casi todo el telar. Espero que les guste y también se puede utilizar el telar que venden ya hecho en las tiendas. ¡Nos vemos! ¡Buena vibra! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Ay! Les mando los besos. ¡Ay! Esta ocasión usaremos un telar hecho por nosotros mismos. Si quieres saber cómo se hace, da clic en el enlace que te dejo abajo en la descripción. Usaremos ligas de colores para los caramelos y otras de un solo color para la base o esqueleto de la pulsera. Serán 34 ligas blancas, más las que uses para hacer la correa de la pulsera, unas 12 más aproximadamente, y 33 ligas de colores. Además, un brochecito en forma de S que viene ya con los paquetes de ligas y un ganchillo, que puede ser el que viene con las ligas o un ganchillo de tejer. Para saber por dónde empezar, es importante identificar el inicio y el final del telar. El inicio es donde hay un solo clavo en la fila del medio, y el final es donde los dos últimos clavos son de las orillas, izquierda y derecha. Comenzamos colocando una liga de color blanco en el primer clavo y hacia la izquierda, y nos vamos a ir poniendo ligas en toda la fila de clavos, de esta manera. Así nos iremos hasta llegar al penúltimo clavo, de ahí colocaremos una liga hacia el clavo del centro. Hacemos lo mismo en la fila del lado derecho, pero debes empezar desde el primer clavo de abajo. Terminamos así, y tu telar se debe de ver de esta manera. Bien, por el momento dejaremos el telar a un lado y trabajaremos solo con las ligas para hacer los caramelos. Estos se harán con una liga blanca y tres de un color. Tomas la liga blanca con tus dedos así. La estiras y metes la de color. Ahora, toma la liga blanca en una sola mano, así, estírala de color, tuércela una vez y vuélvela a meter en la blanca. Daremos así seis vueltas a la liga de color. Y la vas bajando. De igual forma colocamos las otras dos ligas. Así se hacen los caramelos. Y ahora harás once iguales de diferentes colores. De la liga blanca que sobresale, los gancharemos de los clavos alineados de la derecha y de la izquierda, así. A continuación colocaremos una liga blanca en el final del telar sobre el último clavo del centro como una capa contensora, dándole cuatro vueltas mínimo. Ahora sí, viene lo que se puede complicar un poquito de principio con este telar, pero ya que lo entiendes será muy fácil. En la parte donde pusimos la liga contensora, vamos a sacar las ligas de abajo que están en diagonal y llevarlas al clavo izquierdo y derecho respectivamente. Para esto, lo que se tiene que hacer es sacar la liga por dentro de las que ya están puestas en el clavo, arriba de ella. Con el ganchillo, estira las ligas, que son las vueltas de la liga contensora. Cuando logres sujetarlas, tómalas con los dedos de tu otra mano y estíralas. Mete el ganchillo y saca la liga de abajo, que sea la que va al lado izquierdo. Pásala por encima del clavo, sujetando la liga contensora para que no se salga y engánchala en el clavo del lado izquierdo. Para la liga del otro lado, será un poco más fácil porque la liga contensora ya está estirada. Solo mete el ganchillo, estira la liga, pásala por encima del clavo y engánchala con el clavo de arriba. Una disculpa porque mis manos tapan, pero es difícil hacerlo para la cámara. Después, haremos lo mismo con todas las ligas de los lados. Primero, estira con el ganchillo todas las ligas que están por encima de la que vamos a sacar, incluida la del caramelo. Sujétalas y estíralas con la otra mano. Y saca la liga de abajo, pasando por dentro de las demás. Pásala por encima del clavo y engánchala al siguiente. Haremos lo mismo con la que sigue y con todas, hasta llegar al final de la línea. En la que haremos lo mismo, solo que en diagonal hacia el centro. En el otro lado será igual, pero recuerda regresar a donde empezamos y repetir el proceso. Cuando termines, tu telar debe de verse así. Regresando a lo que es el inicio del telar, donde termina con un solo clavo al centro, deberemos colocar una liga blanca, metiéndola dentro de todas las ligas que están ganchadas al clavo. Usa el ganchillo, estira las ligas, tómalas con los dedos y con la otra mano mete la liga y dóblala así. Ahora métela en el ganchillo, sosténla bien y es así como comenzaremos con mucho, pero mucho cuidado a sacar las ligas del telar. Verás que se ha formado la parte principal de tu pulsera. Según sea el tamaño de tu telar, puede que te quede un poco más o menos larga. Para esto, haremos las correas o extensiones a los lados. Saque el ganchillo. Y mete otra liga por la liga doblada, que ya habíamos puesto. Dóblala y mete otra. Aproximadamente serán unas 5 o 6 dependiendo del tamaño que la quieras. Cuando termines, ponle el broche en forma de S y suéltala. Nos iremos al otro lado a poner la misma cantidad de ligas y de la misma forma. Quedan como una cadena de eslabones. Cuando termines, solo cierra con el broche. Y listo. Lindas, ¿no? Si te animas a hacerlas, me dices. Y quédate al final, porque te dejo unos bloopers muy graciosos. Bye. En esta ocasión vamos a hacer... En el cual, si se utiliza... Pueden hacer todos... Se puede hacer los lápices o un tenedor o así. Pero entonces, esa no era la cuestión... O sea, la cuestión era que yo les compartía cómo hacer el telar para hacer otro tipo de pulseras más difíciles, pero para que ya lo tuvieran cuando yo fuera a hacerlas. Igual. Ahora sí vamos a utilizar el telar completo para hacer... Ahora sí vamos a utilizar el telar completo... ¿Qué traes aquí? Nadie adema. En el video anterior o aquí al final del video les dejo el enlace para ese video de dónde está, cómo hacer el telar.